Si teníamos que dejarnos ya no lo hacemos Ya tenemos de por medio un gran cariño No es posible que dejemos de adorarnos Ya juramos nuestro amor hasta el morirnos Que no vuelvan a surgir nuestros rencores Que florezca nuestra vida en tu camino Que desciendan desde el cielo las estrellas Y que venga nuestro Dios a bendecirnos Música Que florezca nuestra vida en tu camino Música Que desciendan desde el cielo las estrellas Música Y que venga nuestro Dios a bendecirnos Música Música Ciel de noche de su luz la blanca luna Música Una nube grande y bella de sus sombras Música 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 Música